¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Ando contento, ando feliz Fíjense que me compré los micrófonos de la marca DJI Mic Son los de la primera generación amigos Los que salieron hace aproximadamente como dos años Los agarré en un precio bastante barato Por eso es que me animé a comprarlos, siempre los quise tener Estos regularmente tienen un precio en Amazon de $5,500 Y los dos Mic 2 Tiene un costo de $7,200 me parece, creo que mire Y estos me los dieron en un precio ridículamente barato Que no quise desaprovechar Me lo dieron en $2,500 amigos Totalmente sellado, está totalmente nuevo Y lo voy a abrir aquí con ustedes Estoy contento, así que acompáñenme en esta aventura Porque aquí empezamos Está totalmente sellada la caja De este lado tenemos como su correita donde va colgado De este lado tenemos, dice DJI Por atrás tenemos muchas letritas Duración de la batería, bla, bla, bla Acá más letritas Uy, no se ve muy bien Aquí, por acá más letritas Y de este lado tenemos, miren Te da como una ilustración de los micrófonos con la cámara Y por el frente, pues ahí se ve prácticamente Pues todo, pues Todo lo que viene incluido en la cajita Así que vamos a abrir, amigos Vamos a abrir a ver Qué tal está este Estos micrófonos de la marca DJI Vamos abriendo No manches, amigos La letra que tiene están Washing, washing, washing Vamos a abrir Aquí tiene como un golpecito, era Como que se les cayó algo A ver, falta que Con ese golpe que se dio Yo no quiero enjalar Pero pues Aquí tiene Aquí tiene, miren Un abre fácil Ay, no me he cortado mis uñas, amigos Me di cuenta en el otro video que subí anteriormente De la colección de Bob Esponja Que no me he cortado mis uñas No me he cortado mis uñas Miren Wow Hola, ahí está, ahí está Ahí está Hola, miren Ok, amigos, miren Primero viene esta cajita Que en esta cajita vamos a encontrar Chan, 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 chan Oh, miren, una bolsita De DJI Y por dentro tenemos Los manuales Manuales Manualitos Ahí se ven los manuales Libritos De todo y poco Y que más tenemos en la bolsita Tenemos Oh, sí, miren Tenemos Sus Rompevientos Un cable Para cargar el El estuche Donde van los audífonos Y el cable No sé cómo lo nombran Pero que va a la cámara Y hacia el Hacia el Este El El receptor Y es todo lo que trae la bolsita Está chida también la bolsita Seguió Pero mirando la bolsita Entonces Vamos a ver Ahora sí Aquí están como tal Los micrófonos Hola Siempre quise tener uno de estos La neta que Pero No, no Siempre quise tener unos Pero no pensaba en gastar tantos Que están bien caros Carísimos Por eso cuando miré la publicación Y decía pues Que hay que Que tres mil baros Como todo mexicano Le empecé a regatear Y quedamos en dos Quinientos Loco La neta que No manches La neta que Guacha Y quiero que vean amigos Miren Vamos a abrir la cajita Y Ahí están Los micrófonos A la virga No mames Está bien curada Loco Están cargándose Miren Miren Washen Washen Loco Está como la Miren La palmita de mi man Ahí se alcanzará a ver No mames Está bien perro Que la neta Tiene aquí su Su clipsito Y su Iman Acabando Está bien pegado el imán Como así pega Machizo el imán Miren Vamos a pegar el nuevo El imán Si pega Pega bastante Fuerte Amigos Ahí están los micrófonos Hay que subirle más el imán Porque si no no entra Asegurarnos bien Que el imán Este arriba Porque si no No lo va a dejar Bajar completamente Ahí está Miren Y este es como tal El receptor Amigos Ya nos pide Este Configuración De español Todo Y Este me imagino Que es como para Para la cámara Amigos Para ponerle la cámara Wow A ver Vamos a seguir Vamos a seguir viendo Hacemos este Y ponemos este Aquí adentro Y también trae Dos adaptadores Que uno es para Para iPhone Y el otro es para Un este Pues un Android Un Android prácticamente Entrada tipo C Amigos Voy a configurarlos Y ahorita Nos vemos Entonces amigos Ya los configure Mira aquí Pide una lucita LED Que me está indicando Que ya quieren carga Están totalmente cargados 15 horas de duración Dice que tiene Las baterías 15 horas Ya están cargados Amigos Perdón Ya están configurados Y pues Vamos a probarlo Pero antes de Quiero mostrarles Amigos Vamos a cambiar de cámara Y miren Yo grabo Con una Sony ZB1 Y uso un micrófono De estos De De rompevientos De escopeta No sé cómo Lo conozcan ustedes Ese es el que uso Normalmente Desde que empecé Y empecé Grabando con un celular Que era prácticamente Que era este A52 Amigos Miren Ya está bien viejito Ya tiene sus años Jejeje Y ahorita Pues con el celular Que estoy grabando Ahorita En ese momento Es un A52 Que ah perdón Es un A54 Entonces Si amigos Este Vamos a calar Estos micrófonos A ver Que tal Funcionan Y así es amigos Como ya quitamos El micrófono De Este De De solapa De ¿Cómo es el nombre? De escopeta Bueno yo no conozco Como escopeta No sé cómo lo conozcan ustedes Ya se lo quitamos Y ya tenemos El DJI Puesto Amigos Este Pues no sé Si se nota la diferencia Yo imagino Quiero pensar Que sí Estoy bien contento Quiero salir a grabar A las calles Afortunadamente Mañana vamos a salir A grabar un video Y pues a ver A ver que tal Nos va con este Nuevo productito De DJI A ver Ahí se oye bien Este También tiene Esta LED Prende roja Es porque También te graba Videos Externos Como si fuera Una grabadorcita Vamos a probarlo Ahí ya Vibra Y ahí ya está grabando Por si tienes Algún problema De 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 A la hora de De grabar Que pierdas el audio Algo Aquí tienes Un como un respaldo Este También les quiero mostrar Cómo se ve En la cámara Ya Ya puesto El receptor Y se ve Más o menos así Vean amigos Está bien curada La bestia Ahí se ve Wow La gente así Estoy bien Bien contento Amigos Y pues Este cable Es el El Del De la escopeta Se me hace Más curada Porque el otro Está como muy tieso No me gustó La verdad Entonces le vamos A dejar ese Por mientras A ver Qué tal está Y pues Dejen saber En los comentarios Cómo se les hace Amigos Cómo se les hace El sonido La calidad del audio Pues nada Vamos a hacer Otra prueba Ahí en la calle Así que Acompáñenos Qué onda amigos Miren pues Ya estamos aquí En exterior Venimos a probar El micrófono DJI Estamos usándolo Sin el rompevientos Que ya viene incluido Aquí en la En la cajita Se lo vamos a poner A ver si cambia un poquito Porque ahorita está haciendo Un poquito de viento No sé si se canse Oír Y así es como quedaría Amigos Con el rompevientos Igual si me alejo Un poquito Pues Imagino que todavía Me pueden oír Y eso que estoy hablando Un poco Despacio Estoy hablando Muy de quedito Fíjense que también Que Algo que no les mostré Que Que venía Ahí en la En el paquete Fueron estos Pegatinas Vienen unas pegatinas Bien curadas Y yo no me había dado cuenta Es porque estaba viendo Un video De como usar Los micrófonos Y mire que Vienen con pegatinas Mira amigos Estas son las pegatinas De DJI Y acá vienen Más pegatinas Son muchas pegatinas Miren Hay que buscar Un buen espacio Para Pegarlas Está bien curadas Me gustaron Pero Díganme ustedes amigos Si se nota Un buen cambio Diferente O se oye igual Yo estuve viendo Comparaciones hace rato Y lo siento casi igual La única diferencia Es de que Con el Con el Con el de escopeta Pues si me retiraba Tenía que hablar un poquito Más fuerte Tenía que andar gritando Y Con este pues es más Más curada ¿No? Porque Puedo seguir hablando Despacio Si necesidad Andar gritando Igual Si Algún día Hago una colaboración Con alguien O quiero Entrevistar a alguien Pues ya No necesidad De que estemos Tan pegados A la cámara Nos podemos Separar Como en ese Extremo Y pues prácticamente Se va a oír Claritamente Lo que estamos Hablando Bueno amigos Esto ha sido Todo por ahora Espero que el video Les haya gustado Si fue así Regálenme un like No olviden Suscribir Dejar comentario Y pues nos vemos En la próxima Hasta luego